y acá abajo en mi ticket pues si sale clientes van regio y demás pues yo creo que si se puede nada más hay que pues verificar que haya conexión o sea a lo mejor si le hubiera vuelto a intentar si se abonaba hay gente que si lo está haciendo y sin ningún pues bueno esa fue mi triste historia si se puede digo yo les platico entré a loxo te le digo que está todo grabado grabé un audio entré le dije que quería hacer un depósito me dijo que banco o sea si me preguntó le dije es van regio entonces entró su sistema como les digo voy a intentar quizá en otro oxo si es que quieren que lo haga para ver si ahora sí pasa pero en el sistema ya está o sea ya dice van regios y no es ni siquiera saldría el banco como tal entonces yo confío en que si se puede ustedes digan ustedes ya lo intentaron